Nosotros, sin embargo, estamos preocupados por otras acciones ejecutivas, especialmente aquellas que señalan a la República Bolivariana de Venezuela como una amenaza, la imposición de acciones punitivas, señalando un continuo falta de respeto a la autonomía de ese país. La situación que amenaza a Venezuela afecta a todos nuestros estados. Venezuela ha sido y sigue siendo un socio, un amigo, un país que ha trabajado para lograr la paz y la integración entre todas las naciones de las Américas. El categorizar a Venezuela como una amenaza, el decir que Cuba es un estado patrocinador, de terrorismo, es una falsedad que nos hace cuestionar la necesidad continua, incluso en el 2015, para que haya un coco hemisférico que tenemos que compartir. Los embargos, las sanciones, la designación de amenaza, es algo que amenaza el ideal de prosperidad, el desarrollo conjunto y colaboración que estamos aquí para apoyar. Esto no tiene cabida en el mundo moderno de la diplomacia, donde necesitamos diálogo y respeto. ¡Gracias!